Septiembre es el mes nacional de la preparación ante emergencias. Y es que a menudo las noticias nos recuerdan que un desastre natural puede llegar en cualquier instante. Y también nos muestran que en los momentos importantes la gente se une para ayudarse. La buena noticia es que también podemos unirnos para prepararnos para los desastres que pueden afectar la zona en donde vivimos. Para esto es importante tener un plan de emergencia que nos ayudará a recuperarnos después de un desastre. Este mes de septiembre, junta a su familia, amigos y vecinos para informarse, hacer un plan y preparar un equipo de emergencia. El hablar con otros de un desastre o cómo puede afectarnos nos ayudará a estar mejor preparados. Pregunten qué deberían pagar si tuvieran que dejar su casa de repente en un incendio o que deben tener listo si ocurre un temblor y no hay ayuda durante tres días. Así es que prepárense juntos y averigüen cómo hacer un plan de emergencias y un kit de primeros auxilios fácilmente a través de preparesocal.org. Juntos, todos podemos estar listos.